Quisiera De tener las manecillas del reloj Para que nunca vaya a dar las ocho Porque es la hora en que a diario Iba a ver a la mujer Que ahora pertenece a otro Aquella esquina tan querida por los dos Igual que yo también se encuentra triste Tal vez presiente que el que ahora y me espera Igual que yo nunca jamás la quiera Quisiera detener mi amor el tiempo Para que no destroce más mis sueños Quisiera detener mi amor la vida Para vivir de nuevo nuestro amor Quisiera detener mi amor el tiempo Para que no destroce más mis sueños Quisiera detener mi amor la vida Para vivir de nuevo nuestro amor Quisiera detener mi amor el tiempo Para que no destroce más mis sueños Quisiera detener mi amor el tiempo Para que no destroce más mis sueños Quisiera detener mi amor el tiempo Quisiera detener mi amor la vida Para vivir de nuevo nuestro amor Quisiera detener mi amor Quisiera detener mi amor el tiempo 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 Quisiera detener mi amor el tiempo